Son varias actividades las que voy a estar haciendo estos días. Vamos a empezar hoy con una actividad entre tutorías de pares, chicos de aquí del área de comunicación, con chicos de la licenciatura en comunicación e innovación educativa de allá de la universidad. Van a realizar una conexión a través de los medios electrónicos para intercambiar experiencias, para compartir formas de aprendizaje y bueno, que esto los puede enriquecer a los dos. Eso se va a llevar a cabo durante todas estas cuatro semanas que voy a estar aquí. Además, la siguiente semana voy a impartir un curso de radioarte, un taller que va a durar cinco días, también con los chicos de comunicación. Voy a llevar a cabo dos conferencias, una que va a hablar sobre la relación, bueno, los estudios de comunicación en América Latina, especialmente en México y Argentina. y la otra que va a hablar sobre la educomunicación y alfabetización mediática y su importancia, bueno, en la sociedad. Además, voy a, tengo por ahí una investigación que es sobre el perfil igual del área de comunicación. Bueno, como te darás cuenta, todo es sobre comunicación porque ese es mi área. Y bueno, además de participar en algunas actividades de docencia y más o menos eso es lo que voy a hacer. Decía que se estará realizando un taller de radioarte. ¿En qué consiste esta actividad? ¿Cómo está prevista? Ok, el taller de radioarte es justamente un taller vivencial, donde los chicos van a conocer o acercarse a este espacio de trabajo artístico sonoro. Y entonces, la primera parte consiste en conocer y entender qué es el radioarte, pero lo más importante es que ellos lo experimenten. Entonces, la idea es que ellos puedan llevar a cabo la creación de obras sonoras para que al final, en el último día, las presenten. Esta creación de obras sonoras se va a hacer en equipo y el tema es libre, justamente porque finalmente es una forma de expresión artística. Ellos tendrán que descubrir qué es lo que quieren decir a los demás. Eso es algo bien interesante porque es proponer algo, desde mi visión, que puede impactar en otros. Y todo a través del sonido, que eso es maravilloso. ¡Gracias!